Buenas noches, Magíster. Nosotros somos el grupo número uno, integrado por cuatro personas, Luz Rocha, Karen Cuellar, Eric Patón y de la que le habla María Lidia Paz. El trabajo que hemos realizado es el estudio de mercado para empresas de jugos turales. Empezaré hablando sobre la introducción. En el departamento de Santa Cruz, Bolivia, nunca ha escaseado un delicioso jugo de frutas. Esta bella tierra siempre ha sido símbolo de riqueza productiva con exóticas y exuberantes delicias. Hoy en día existen en el mercado diferentes productos elaborados para el consumo de personas de acuerdo a sus necesidades y accesible a todo bolsillo. Ante el boom del cuidado de la salud iniciado durante la pandemia del COVID-19, la demanda de bebidas se incrementó entre un 15 al 20 por ciento. Por ello, el presente proyecto busca satisfacer la demanda de personas interesadas en cuidar el cuidado de su salud a través de la creación de una empresa comercializadora de jugos naturales ubicada en Santa Cruz de la Sierra para personas de cultura fitness. Antecedentes. Existen datos sobre los jugos naturales a partir del siglo XX, ya que esta industria solo fue posible gracias a la modernización de procesos tecnológicos. Desde la antigüedad, el consumo de frutas y de jugos naturales ha sido valorado de forma muy positiva, hasta llegar al punto de que muchas culturas lo consideraban manjares de los dioses. Antecedentes. En Santa Cruz existe una gran parte de la población que se dedica al cuidado de su salud. Entonces, a ese mercado va dirigido nuestro producto, por lo que si no se ejecutan acciones inmediatas, se estaría desperdiciando una oportunidad económica en beneficio de la calidad de la vida ciudadana. Descripción del problema. Descripción del problema. Dada las situaciones expuestas anteriormente en cuestiones alimentarias y de salud, se ha identificado que existe una oportunidad de crecimiento mediante el desarrollo de un nuevo concepto de hacer negocios basado en la calidad de vida. Mediante el cuidado de la alimentación, en este caso sería la creación de empresas de este tipo, jugos naturales llenos de nutrientes, antioxidantes y minerales que ayuden a hidratar, reparar el organismo, mejorar el sistema inmunológico y prevenir la obesidad, siendo una alternativa muy saludable para la mejor calidad de vida. Objetivos. Nuestro objetivo general es elaborar un estudio de mercado para la implementación de una empresa comercializadora de jugos naturales y nutricionales en Santa Cruz de la Sierra. Objetivos específicos. Conocer las preferencias del consumidor. Definir el segmento del mercado. Realizar un análisis de precios. Identificar los canales de distribución. Elaborar un instrumento de recopilación de información. Establecer criterios para definir una muestra representativa. Procesar un análisis univariante y multivariante. Y sacar conclusiones en base a la encuesta realizada. Delimitación. Delimitación. La delimitación geográfica. Nuestro estudio, el presente estudio de investigación abarca personas entre 20 a 40 años de edad. Residente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La cual viene a ser una de las ciudades más pobladas de Bolivia en un núcleo cosmopolita con restaurantes y kioscos de todo tipo de comercialización de alimentos y bebidas. Delimitación temporal. El presente estudio iniciará desde el mes de septiembre y finalizaría el mes de diciembre del 2023. Delimitación conceptual. Para este proyecto de la empresa comercializadora de jugos se tomarán en cuenta datos históricos tanto de la demanda como de la oferta. Preferencias del consumidor. Variaciones de precios del producto. Todo esto con el fin de pronosticar la demanda futura del mercado objetivo y precios del producto. Justificación. Con este proyecto se desea conocer si los jugos naturales tendrán la aceptación en la población cruceña. Debido a que sus ingredientes son naturales y libres de aditivos químicos. Además deseamos saber a qué segmento de la población de Santa Cruz se va a dirigir el producto y con estos resultados definir los puntos de ventas estratégicos para asegurar una respetable participación dentro del mercado. Económico. La creación del proyecto se está planteando. Beneficia a los mismos inversores. En tanto constituye una oportunidad de establecer una empresa con un sector con oportunidades de crecimiento que busca cumplir una necesidad creciente post pandemia. Técnica. El presente estudio cuenta con herramientas técnicas para detectar la percepción de los consumidores orientado a realizar una estrategia comercial de los jugos naturales en el mercado. Enseguida les doy la palabra a mi compañera Luz Rocha. Muy buenas Magister. Continuamos con la metodología, el tipo de investigación que hemos nosotros optado por realizar. El proyecto presente es una investigación aplicada, exploratoria, descriptiva y explicativa que busca conocimiento en fin de una aplicación inmediata. Presentando soluciones prácticas a los problemas, especificando propiedades importantes de un grupo determinado de personas llamado público objetivo a partir del análisis de los datos que han sido recolectados en forma directa de la realidad. Nuestras fuentes de la investigación serán cualitativas y cuantitativas dentro de las fuentes primarias, las cuales serán observación del entorno, una encuesta digital en contacto al público objetivo y una reunión de grupo en la que compartimos ideas. Las fuentes secundarias serán externas y las fuentes secundarias serán externas y las mismas podrán ser tales almacenamientos de datos en red, páginas oficiales de estadísticas y también algunas páginas de las redes sociales. El diseño metodológico del estudio será implementado y desarrollado con fuentes más recientes disponibles a la fecha de elaboración del presente estudio, no más allá de los cinco años. La encuesta va dirigida a bebidas y jugos naturales, las preferencias de nuestros consumidores en el mercado. Nuestro público objetivo, como mencionó mi compañera, serán personas de sexo femenino y masculino, mayores de edad, comprendidos entre los 20 a 40 años, residentes en la ciudad de Santa Cruz, que sean trabajadores de tiempo completo, personas ocupadas, sin mucho tiempo libre para la elaboración de sus jugos, que tengan poder adquisitivo de medio a alto, con interés en el cuidado de la salud y que sean consumidores regulares de jugos naturales. El cálculo del tamaño de la muestra se ha procedido de la siguiente manera. Se obtuvo datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, en la cual se realizó una proyección de la población en el año 2020 para el año 2022. El departamento de Santa Cruz contaría con 3.425.399 habitantes, los cuales, de 20 a 40 años, ocupan un lugar de 2.189.466 habitantes. Por lo que se induce que 63,91% de la población está comprendida entre los 20 a 40 años de edad, pero de este pequeño grupo tomamos el 41% debido a que, según el estudio Movimiento Social y Consumo en Bolivia, da a conocer que alrededor del 25 y el 16% de las personas en las zonas urbanas son de nivel socioeconómico medio-alto, por lo cual, nuestra población comprendida total de 20 a 40 años, de 2.189.466 por el 41% equivale a nuestro público objetivo de 897.681 habitantes, que es nuestra población infinita. Tipo de muestreo, muestra probabilística aleatoria simple, tipo de población infinita. Ahí tenemos la fórmula, por lo cual, llegamos a concluir que el tamaño de la muestra es de 72 encuestas. Nuestra ficha técnica, según lo explicado, será en Santa Cruz, muestreo evaluatorio simple, instrumento de recopilación, nuestro cuestionario drive, nuestro segmento de mercado ha sido a través del uso principal de la página oficial del INE. Nuestro análisis de contexto va a venir a explicar nuestra compañera Karen Cuellar. Continuando con la explicación, entraremos a lo que es el análisis del contexto. En los factores económicos, podemos decir, podemos ver que Bolivia registra cifras que reportan un clima de estabilidad económica con crecimiento. Este último, medido por el Producto Interno Bruto Trimestral, que registró un crecimiento del 2.28% de enero a marzo del 2023. Resultado del desempeño sectorial y las medidas políticas económicas implementadas. Este es un dato obtenido del 16 de agosto del 2023 del INE. El crecimiento, al ser el crecimiento del 2.28% del PIB para el primer trimestre del 2023, explica la contribución del mercado interno en 10.12%, mientras que el mercado externo indicó un menos 7.84% crecimiento económico. Con el tema de las tasas de cambio, actualmente la venta del dólar está en 6.96% y la compra está en 6.86%. Por lo que el factor económico del país tiene una incidencia significativa en cuanto al objetivo proyectado en el presente estudio, la cual está directamente relacionada a la población media alta, influyendo en la reducción del porcentaje de los individuos. En cuanto al factor social, según las proyecciones del 2022, el Departamento de Santa Cruz tendría aproximadamente 3.425.399 habitantes, los cuales 51% son mujeres, 48.9% son varones. Por áreas de residencia son 83.5% de la población se encuentra en el área urbana, mientras que el restante es 16.5% en el área rural. Datos según el INE. Ahora, los factores claves tomados en cuenta son las costumbres, estilos de vida, tendencias a nivel de consumo. Las costumbres, por ser un elemento, afectará el impacto directo del producto. En el cuadro se puede apreciar una clasificación, que es de dos, quiere decir que es una amenaza menor. También tenemos el estilo de vida de los ciudadanos, donde se evalúa cuáles son los consumos más frecuentes que tienen. El factor que se puntúa como cuatro, como oportunidad importante, ya que hoy en día se puede observar en una población buseña que trata de consumir alimentos saludables. Esto, luego de la pandemia, creció la mayor conciencia respecto de la alimentación saludable y para su salud física de cada ciudadano. Con el tema del factor ambiental, se toman en cuenta los factores de fertilización de los campos, densidad poblacional, condiciones climáticas. Todo esto bajo ley y reglamentos relacionados con la Constitución Política del Estado, Ley del Medio Ambiente, 33, Reglamento de la Ley del Medio Ambiente, Manifiesto Político y Cultural de la Madre Tierra. La norma ISO 14001. No desglosaría el tema de las leyes por el tema del tiempo. En cuanto a lo político-legal, la ley, esta ley es importante, ¿no? La ley 775 del 8 de enero del 2016, que establece el marco normativo en tema de alimentación saludable con el fin último de contribuir al ejercicio del derecho humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada y suficiente para vivir bien. Esta ley promociona la alimentación saludable. La presente tiene por objeto establecer lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimenticios, alimentarios saludables en la población boliviana, a fin de prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Voy a nombrar las leyes que vienen a ser un factor clave en temas políticos. La ley 843 de impuesto a las utilidades, la ley 516 de promoción de inversiones, la ley 830 del 2016 de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, la ley 238 del 2021 de incentivo tributario para la importación de bienes de capital, la ley ambiental 1333, reglamento ambiental del sector industrial manufacturero, el decreto 24.780 impuesto por transacciones financieras, la resolución administrativa CENASAC 143 del 2017. Dentro del punto de los factores políticos, cabe resaltar que los siguientes factores mostrados en la tabla son influyentes a la viabilidad del proyecto, puesto que en la primera instancia, la ley 843 de impuesto a utilidades afectaría de manera directa las ganancias, para que estas puedan ser reinvertidas y en la expansión de la empresa, si es que son demasiado altas, dejaría con un posible capital reducido a la empresa para seguir creciendo. Ahora, la resolución administrativa CENASAC 143 del 2017 son los requisitos y certificaciones básicas para que sea posible la circulación de los jugos de frutilla en el mercado cruceño, por ejemplo. Otros factores legales, podemos encontrar reglamento general para el otorgamiento de permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, Reglamento de Higiene y Reglamento de Higiene y Reglamento de Higiene y Industria de 11492-S. Estos factores representan, más que nada, la regulación y fiscalización de las actividades que son necesarias para llevar a cabo el funcionamiento que plantea el proyecto, desde los permisos hasta el manejo de los desechos, la higiene empleada para producir los jugos naturales. Con el aspecto tecnológico, no se encuentra ningún problema en relación a las maquinarias e insumos necesarios para este tipo de productos, ya que no son especializados ni se van a ver afectados por trabas de importaciones ya que se pueden conseguir fácilmente en Bolivia, en nuestro país. Los softwares de gestión empresarial son herramientas que impactan bastante al momento de la eficiencia de la administración de la planta y el acceso y las mejoras de la tecnología. Son oportunidades que influyen en el proyecto. El Internet de las cosas, la inteligencia artificial está a nuestro alcance para hacer mucho más óptimo nuestra producción. Es decir, hoy en día, si no vamos de la mano de la tecnología, que nos facilita el trabajo. A continuación, mi compañero seguirá con la explicación. Erick. Buenas noches, buenos días. Mi nombre es Erick Patton. Yo voy a continuar con el análisis de los resultados. Para ello, hemos utilizado el programa Power BI, en el cual hemos sacado resultados desde una encuesta. Aquí tenemos el modelo de las respuestas obtenidas, que han sido 73 encuestas, tal como se había mencionado anteriormente. Y para ello hemos logrado sacar ciertos datos. Por ejemplo, tenemos esta primera pantalla que nos muestra el tema de los datos generales. Por ejemplo, vemos una igualdad en los encuestados, tanto masculino como femenino. Vemos cómo hay una tendencia en esta parte a consumir jugos naturales y que el rango de edad de los encuestados, obviamente, oscila entre los 20 y 50 años. Más adelante vamos a anotar por qué es que hemos utilizado un rango de 20 a 40. Según la preferencia y gusto de las personas, es esta pantalla. Podemos ver los sabores. Esto es muy importante debido a que nosotros podemos saber qué sabores podemos ingresar al mercado. Haciendo naranja, durazno, manzana y piña, los más requeridos. También hemos hecho lo mismo con infusiones porque también es buena idea conocer acerca de alternativas a los jugos de diferentes sabores. Podemos ver que el jugo de fruta elaborado en ese momento son la tendencia más grande, con 74.3% de preferencia. Formas de consumo. Aquí esta parte es muy interesante, importante, porque aquí es donde nosotros podemos empezar a saber qué es cuál va a ser estos públicos objetivos, siendo que el público adulto en sí ocupa el 38.6% de personas que más consumen jugos naturales. Y a la vez podemos ver que estas personas consumen un 60, casi casi 70% de vez en cuando. Los lugares de compra favoritos son el mercado y el supermercado. Tenemos beneficios que empieza a ser un poquito diferente a lo que se planteaba, porque la gente no suele tener interés en el valor nutricional, pero sí es necesario, como en esta parte, conocer acerca de ello. El motivo principal en el cual se consume jugos naturales es para tener mayor vitalidad y eliminación de toxinas. Con respecto al producto, aquí podemos ver, hicimos una encuesta de cuál es el precio que están dispuestos a pagar, siendo 10 el precio más aceptado, seguido de 5. Esto va dependiendo de los beneficios, como dice, por qué están consumiendo jugos naturales. De acuerdo a los beneficios, la calidad y, obviamente, qué beneficios, qué tan ricos son, qué tan disponible está. Entonces, los precios especulativos podrían ser entre 5 y 10. Preguntamos a las personas cuál es su experiencia sobre los jugos naturales. Podemos notar aquí que hay algunas palabras, hemos, obviamente, depurado las que no tenían mucho que ver con los jugos. Y podemos ver que al ser buena experiencia, las palabras claves son buenas, son ricos, le gustan, es saludable, es refrescante. Por contraposición, tenemos cuáles son los problemas encontrados en los jugos naturales. Aquí podemos ver que tienen conservantes, que no son naturales, el precio a veces, la poca variedad, el envase, los tipos de jugos. Entonces, ya podemos empezar a ver cuáles son los problemas. Aquí empezamos a tener idea de nuestro público objetivo. Tenemos el análisis bivariante. Aquí podemos ver la edad, el rango de edad y qué bebidas toman en mayor cantidad. Podemos notar que la mayor cantidad de personas que toman jugos naturales son de 20 a 29, seguido de aquí, de 30 a 39. Y aquí también podemos notar en el segundo gráfico, cuáles son las bebidas de los jugos elaborados, ¿no? Por ejemplo, siendo durazno, piña, manzana, los más requeridos. En el análisis multivariable, ya podemos ver bien el rango de edad, cada cuánto beben jugos naturales, bueno, y diferentes jugos. Vamos a buscar cuáles son las personas que toman todos los días jugos naturales y convenientemente vendrían a ser de 20 a 29 años, seguido de 30 a 39. Entonces, este es el público principal, seguido de las personas que lo beben de vez en cuando, que vendrían a ser también, ¿no? 20 a 29 y 40 a 49, ¿ya? Pero en diferente medio. Teniendo eso en cuenta, tenemos las conclusiones. Las conclusiones vendrían a ser, bueno, se hizo el estudio, sabemos que el 75 de las personas le gustan los jugos de frutas. Podemos definir que el mercado objetivo vendría a ser entre 20 y 40 años y el precio estimado que los consumidores plantean pagar es de 10, en caso de ser un precio, una bebida personal, este, de buena calidad, ¿bien? También hicimos un análisis univariante y vivariante, como acabamos de ver, para poder determinar todos estos resultados. ¿Qué recomendaciones se tienen? Es necesario crear un branding adecuado con respecto al público objetivo. Aprovechar las recomendaciones de las encuestas para mejorar ciertos aspectos de los productos y evitar aquellos que dejan de ser atractivos. Y dar relevancia a los resultados obtenidos de la encuesta para determinar una segmentación de proveedores, lugares y clases sociales. Es mejor ganarse el público sólido y no intentar abarcar todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.